Volvemos a la Rural, para que vuelvas a disfrutar la Expo Trelew, con nuevos atractivos, mega shows en vivo de artistas locales y nacionales, más stands, en un nuevo recorrido, con mucha más diversión, fabulosos sorteos diarios, y el domingo 13, el sorteo del Telebingo Extraordinario, más un espectáculo musical increíble. Desde el 4 al 13 de noviembre, la Expo Trelew vuelve a la Rural, para que vuelvas a sorprenderte.